Ni vedetismos, nada. Cero, ni problemas de cartel. Bueno, lo veníamos anunciando de hace varios fines de semana y por una cosa, por otra, por H o por B. No salía el señor Iván Mazorco, no fue por su culpa, claramente. Pero hoy sí está con nosotros cambios a la hora de renovar la licencia de conducir. Iván, buen día. ¿No vamos a necesitar estar más de cuerpito gentil en el lugar? ¿Qué tal? Buen día. Finalmente, acá estoy. Bien. Yo les quiero contar que Iván duerme. Y hace muchos sábados que se levantaba para compartir conmigo. Ahí está, ahí está. A mí me encanta dormir, y más hasta tarde. Pero bueno, me sirvió los sábados anteriores para estar despierto. Está bien. ¿Qué nos va a decir? Lo que hacía, le preparaba el desayuno a su novia, me imagino. Aprovechaba que se levantaba temprano. Sumate unos puntos ahí. Por ejemplo. De paso, cañazo. Bueno, ¿renovaremos la licencia sin estar de manera presencial? ¿Desde cuándo? Así es. No hay fecha todavía. Todavía esto es lo que adelantó el ministro Federico Stolzenegger en una entrevista hace unas semanas, donde hablaba de lo que se está trabajando es en una reforma del Código de Tránsito, donde incluye, dentro de varias otras reformas, el tema de las licencias. Lo que se pretende, a raíz de este cambio, es eso que decían ustedes hace un ratito, que no tengamos que ir a ningún centro municipal a validar nuestra aptitud para conducir. Todavía no está definido exactamente cómo es que lo quiere implementar el Ejecutivo, pero lo que sí hay es un proyecto que había lanzado el PRO en Diputados hace un tiempo, que tenía, te daba alguna idea de lo que se podía estar trabajando respecto a esto, porque planteaba lo mismo, que vos puedas ir con un médico, que ese médico esté anotado en una especie de registro de médicos autorizados, para poder validar tus aptitudes psicofísicas para conducir con él y después hacer la carga de toda esa validación por internet y que no necesites ir a ninguna oficina para hacer la validez de tu licencia de conducir. Iván, y en ese punto, además de esto, lo que hablábamos temprano nosotros acá es, chavo, las fotos, multas, ¿en qué se está avanzando con eso? ¿Cuál es lo nuevo respecto de, porque todos salimos de vacaciones o lo que sea, decís, me va a agarrar una fotomulta, me va a caer, y de repente te aparece que pasaste por un lugar y vos decís, ché, pero acá no vi nada y a tu casa te llega una multa. ¿Se acaba eso? Claro, eso va por otro lado, pero en realidad todas estas cosas, lo que nos viene demostrando la historia reciente, es que lo que se plantea así como un proyecto, después el Ejecutivo lo toma, lo adapta un poco y termina saliendo a través del Ministerio de Economía o Ministerio de Regulación. En este caso es nuevamente un proyecto de ley que plantea lo que es la reconfiguración de la Ley Nacional de Tránsito. Para citar un ejemplo, hoy si vos haces una falta en Ciudad de Buenos Aires o haces una falta en Mendoza, prescriben en tiempos distintos, porque cada provincia adapta esta ley de tránsito a sus propias necesidades y demás. Lo que se plantea a través de este proyecto, primero, es declarar la emergencia vial y en ese sentido poder unificar los criterios en todas las provincias, darle carácter de orden público a la ley y que todos se arriesgan por las mismas reglas. Y en eso entra el tema de las fotomultas, que lo que se explica en realidad no es que las quieren eliminar, sino que hoy por hoy son la principal fuente de recaudación. Todas las infracciones, todas las faltas, por lo general, son más tomadas por una fotomulta que por un control de tránsito presencial. Lo que se pretende con esta nueva medida sería que haya más controles de tránsito presenciales, que son aleatorios, que van cambiando el lugar constantemente, y que la fotomulta sea un soporte y que esté señalizada. Tiene que estar sí o sí señalizada con una distancia de aproximadamente mil metros antes de que aparezca la camarita. Y lo que se plantea en este proyecto es que si la fotomulta, o la cámara, mejor dicho, no está señalizada, la fotomulta no vale. Entonces, no la tendrías que pagar y, por ende, no computaría ni para el scoring ni para nada. Te alegraste. Sí, porque además, después, si querés, ahora que se está acercando el verano, vamos a hablar de esto, ¿cómo leer las multas que te llegan? Porque, Iván, si no está homologado tampoco en el INTI ese radar, por más que esté señalizado y todo esto que vos estás diciendo, si no está homologado o tiene vencida la homologación, tampoco tiene validez esa multa. Pero eso, si querés, ahora cuando se acerca más un poquito el verano, en diciembre que la gente empieza a salir de ruta, ¿cómo leer eso para no caer en alguna trampa? Porque muchas veces también te llegan multas que, en realidad, no tienen validez y, como uno no sabe ante la duda, lo paga. Claro. Y ahí también aprovechamos repaso de documentos que cambiaron, no necesitas tantas tarjetas, y es más con Vía Argentina. Hubo muchos cambios en relación a seguridad vial y a documentación y a licencias y probablemente hayan más, teniendo en cuenta este proyecto y esto que planteaba el ministro hace un tiempo, de repensar el código de tránsito. Qué buena. Gracias, Iván. Gracias por la información y perdón por los madrugones. Y ahora sí puede ir a desayunar tranquilo. No hay problema. Ahora me voy a tomar mi cafecito. Muy bien. Beso. Fuerte abrazo. Es de los suyos, es de café. Muy bien. Lo bien que hace. Lo bien que hace. Hoy va a necesitar mucho café para mantenerse despierto, pero la contracara es que va a haber un buen espectáculo, quiero creer. Esperemos, porque a las 10 de la noche, hora de la Argentina, juegan el tercer partido por la...